Hola, mucho gusto y ¿cómo están? Mi nombre es Laura Soliani, soy Associate Director de Arden University y me da mucho gusto de estar aquí con ustedes en el Mundo Joven Work and Study Fest sobre Business, IT y Computer Science. Entonces, quiero empezar a contarles un poquito más sobre la institución del día de hoy que es Arden University, para la que yo igual llevo haciendo ya un tiempo el Student Recruitment. Entonces, Arden University es una universidad que es de origen de UK, entonces hace como unos tres años y algo, tres años y medio, se hizo un, digamos, un partnership con un business hub en Alemania, en Berlín. Y a partir de ese entonces empezamos a ofrecer nuestros programas en Berlín, Alemania. Entonces, aquí tenemos para ustedes lo mejor de dos mundos, ¿no? Tenemos una UK Awarding University, ¿no? En Berlín, donde ustedes como estudiantes internacionales pueden trabajar medio tiempo durante sus estudios y después de sus estudios. ¿Qué más? Ofrecemos programas 100% en inglés, entonces para todos los que dicen, bueno, yo no sé nada de alemán, ¿qué voy a hacer en Alemania? 100%, programas 100% en inglés y a Berlín dentro de Alemania justamente es la ciudad donde si ustedes quieren trabajar, estudiar, hacer su vida social, lo pueden hacer perfectamente sin ningún tema. Además de eso, de todas formas, en Arden University les vamos a ofrecer cursos, clases de alemán sin costo. Otro beneficio más, como son programas 100% en inglés, ustedes pueden aplicar ahorita con un examen online que se llama Duolingo y ni siquiera van a pagar el costo de ese examen, ¿no? También va por parte de Arden. ¿Qué tipo de programas podemos estudiar? Tenemos varias carreras con un enfoque en business, los que quieren puro business, pero también tenemos, ¿cómo se llama? También tenemos business en combinación con ciertas áreas, ¿no? Como por ejemplo marketing o turismo, HR, computer science, ¿no? Que computer science es algo súper, súper, súper hot en estos momentos, ¿no? Con, bueno, todo el software development que tenemos, app development, web development, UX programming. Entonces, son todas las cosas que puedes ver en ese tipo de programas. Bueno, en específico en el de computer science. Son programas que duran cuatro años. Entonces, hay varias fechas de inicio al año, ¿no? Todavía este año hay un intake en septiembre y noviembre. Entonces, posibilidades en Berlín, en específico en Berlín Area, terminando una carrera de computer science, por ejemplo, o business, hay infinitas. Hay un buen de startups que están buscando a personas, ¿no? Con especialidades en, por ejemplo, software development o cosas parecidas, ¿no? Entonces, requisitos básicamente para aplicar a una carrera de business o cualquier carrera que tenemos disponible es un buen nivel de inglés, ¿no? Necesitamos, bueno, buen nivel, un B1, ¿no? Que pueden, entonces, comprobar con este Duolingo que no tiene costo para ningún estudiante que aplica este 2021 a una carrera de Arden University. Y, bueno, necesitamos el certificado de la prepa con sus notas finales, ¿no? Con mínimo un 7.5. Esos son los requisitos más importantes para aplicar. Bueno, ¿qué costo tienen los programas? Bueno, ¿qué costo tienen? Van de, a partir de 5.360 euros anuales. Lo pueden hacer en pagos. Lo único que pagarían en México son 1.000 euros, ¿no? Para, ni siquiera es, bueno, para obtener cartas, para que ustedes puedan hacer su trámite de visa. Y, bueno, ¿cómo pueden aplicar? Bueno, se acercan a algún asesor de Mundo Joven y, en conjunto, podemos hacer la aplicación. De verdad, no es nada en el otro mundo, básicamente, tener como su certificado listo, ¿no? Con sus traducciones al inglés y nosotros, en conjunto con cualquier asesor de Mundo Joven, te apoyamos a hacer la aplicación lo más antes posible. Entonces, muchísimas gracias a todos y los veo en el Mundo Joven Work and Study.